Esto es El Rincón del Ollente Muy buenas tardes amigos y amigas del Rincón del Ollente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otro episodio más, episodio 47-48, Gaspar Panadero, para quien no lo conozca, jugador de la Ponferradina Cedido por parte del Cádiz Y no me voy a enrollar mucho más, lo voy a presentar, lo estáis viendo en pantalla para quien lo esté viendo en YouTube Para quien lo esté escuchando en podcast, iVos o Apple Podcast Sabéis que siempre podéis verlo en YouTube o en cualquier plataforma que os guste Muy buenas tardes Gaspar, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Bueno, después de media hora casi hablando entre nosotros fuera de cámara De hablar de tantas cosas, antes de nada voy a presentarte, si me lo permites, claro Un poco tu historia, porque vamos a hablar un poco de ti sobre el fútbol y toda tu trayectoria deportiva Para empezar, eres de Castilla-La Mancha, ¿no? De la España vacía, como suelen decir, ¿no? Sí, de La Mancha, de Tarazona de La Mancha, un pueblo de Albacete De Tarazona Tengo que decirte una cosa, cuando he visto tu fecha de nacimiento Tengo que después decirte que eres un privilegiado porque la mayoría de los futbolistas siempre son del primer semestre del año Hay un estudio que decía que de los grandes futbolistas a nivel mundial El 60 o el 80% eran del primer semestre O sea, eres un privilegiado, por así decirlo Pues mira, soy el del último mes Bueno, contando un poco los antecedentes que tiene Gaspar En las categorías inferiores del Albacete En 2012 ficha por el Almería Donde pasa ya hasta 2019 Y en 2019 se va a Alguada Fútbol Club de Abu Dhabi No sé si lo he dicho bien, creo que sí Y ahora en 2020 fichó por el Cádiz Y se ha ido cedido a la Ponferradina Así en grandes rasgos También hay que decir que es importante que debutaste con la selección sub-19 ¿No? Española El 20 del 1 de 2016 ¿Me equivoco? Sí, bien, bien En 2016 2016, vale, vale, vale Y este año ha jugado ya 18 partidos Si trazo en Marquez no se equivoca Y ha marcado un gol Está bien para empezar, ¿no? Te he resumido bien tu vida Todo perfecto Luego empezaremos a entrar más en detalle Bueno, para empezar Cuéntanos un poco en qué equipo comenzaste a jugar al fútbol Que tú recuerdes Digo, con 5 años jugué en este equipo Bueno, pues yo empecé como cualquier niño, ¿no? Empecé, me gustaba muchísimo el fútbol Fútbol de pequeño, la verdad Era mi pasión, ¿no? Era... Vivía por él Y nada, empecé en la escuela de Talazuna de la Mancha En mi pueblo Y ahí en el equipo Alevín Y nada, y ahí El entrenador de allí Cada... Había como la selección de Albacete Y de cada pueblo nominaba a dos jugadores Y los llevaba a la selección de Albacete Para disputar el campeonato de Castilla-La Mancha, ¿no? Y bueno, al final el entrenador de mi pueblo Me cogió a mí y a otro compañero Y decidió llevarnos a la selección de Albacete A probar para... Y nada, al final lo hice bien ahí en la selección de Albacete Y pude ir al campeonato de Castilla-La Mancha Y bueno, al final me salió un buen campeonato Destaqué bastante Y ahí decide que el Albacete me quiere pichar El Albacete-Barompié O sea, estás diciéndome que tu primer contacto con el fútbol Fue en Alevines Y ese primer año Eres seleccionado para ir con la selección de Castilla-La Mancha E irte a posteriori con el Albacete Sí, fue así, la verdad O sea, tú en Benjamines no has pisado fútbol Sí, no, sí Antes, o sea, antes jugaba Pero no jugaba en la calle ¿Sabes? Sin apuntarme a ninguna A jugar siempre En las pistas de fútbol sala En mi barrio Fútbol callejero Fútbol callejero, sí Por así decirlo Pero bueno, al final ya Era algo que vivía, ¿no? Que me encantaba el fútbol Y decidí apuntarme al equipo del pueblo Al típico equipo del pueblo Y como te digo Ahí empecé a destacar Y el entrenador de allí del pueblo Pues decidió llevarnos a la selección de Albacete A mí y a otro compañero Vale, entonces decidiste Decidiste empezar el fútbol Simplemente porque te gustaba Ni mucho menos pensabas Que podías llegar a ser futbolista Ni mucho menos pensabas Que ibas a ser bueno Como para ir seleccionado con la selección Simplemente porque te gustaba jugar fútbol Sí, simplemente porque No es que me gustara Es que me encantaba Era algo que decía Tengo que jugar sí o sí O sea, lo vivía, ¿no? Me encantaba Y nada Y ya decidí Decidí apuntarme, ¿no? Pero no sabía Si iba a llegar tan lejos, ¿no? Si iba a poder vivir de esto, ¿no? Al final Tú en esos momentos Solo piensas en disfrutar En disfrutar el momento Y ya está Y lo que tenga que ser Será, ¿no? Al final eso Al final eso El tiempo lo decide Al final Es una edad que Eres muy muy joven Que no sabes si va a llegar O qué va a pasar O Y bueno, al final voy al campo ¿Sí, dime? No, que cronológicamente Entonces pasas De jugar en la calle A jugar en el equipo de tu pueblo A pasar el Albacete O sea, tú En pocos años Experimentas unos cambios De clubes, por así decirlo Muy grandes, ¿no? Para lo que tú pensabas Que podía llegar De estar jugando en tu calle A jugar en el Albacete Que me imagino que sería El equipo más grande De la comunidad Joder, es mucho cambio ¿No? En poco tiempo Sí, al final Fue como algo de decir Joder De estar en el pueblo Al otro año Que te fiche el Albacete Balompié, ¿no? Porque al final El Albacete Balompié Es el club más grande De Castilla-La Mancha Por así decirlo Yo creo Ahí el Albacete Estaba en segunda división Y nada Y decide Decide ficharme Y yo pues Imagínate Muy ilusionado Y ahí también Empiezo a hacer Las cosas muy bien Empiezo a destacar Durante los partidos Y ahí Ahí estuve Durante dos años Estuve A Levine Segundo Y infantil No, miento Infantil de primero Y infantil de segundo Y en el infantil Me llega una oferta De la Almería Que apuesta por mí Que me quiere fichar Y nada Me llegó una oferta De la Almería También me llegó Una oferta Del Málaga Que quería Varios jugadores Del equipo Del Albacete Pero bueno Yo decidí Fichar por la Almería Porque al final Me ofreció Mejores condiciones Bueno Al final Me decidí por ahí Y nada Al final Es una decisión Muy difícil Porque tienes 14 años Tienes que dejar Atrás tu familia Tus amigos Tu pueblo Todo en general Al final Dejas todo Para irte Y no sabes Qué pasará Porque al final Con 14 años Es muy difícil Llegar a ser profesional Pero bueno Al final Al final Al final Me dijo mi madre Y mi familia Que lo que yo decidiera Que si me quería ir O quería O quería seguir En Albacete Que eso era Era decisión mía Y bueno Al final Me puse a pensarlo Y me encantaba Ya te digo El cubo Vivía por el cubo Y yo Decidí Decidí fichar por la Almería Decidí que quería Irme a la Almería Quería irme fuera Quería seguir creciendo Ahí en la Almería Estaba en primera división Si no recuerdo mal Sí Y nada Y decido irme para allá Firmó durante Dos años Y nada Y al llegar a la Almería Llegué a cadete Autonómico Mi primer año En la Almería Y la verdad Que muy bien El primer año En la Almería Llevaba Siete o ocho partidos Empezar la temporada Y me llama La selección española Sub-16 Al final En poco tiempo Empieza ya Todo a cambiar un poco Es por lo que te iba a preguntar Que ya te me ha saltado un poco Que con el tema este De que te quiso fichar Albacete A posteriori Tenías varias ofertas ¿En ese momento Tú eras consciente De que podías vivir de esto? ¿O todavía eras como muy pequeño En plan Bueno Ahora quiero seguir mejorando Quiero un equipo mejor Quiero seguir excavando posiciones ¿O tú ya realmente pensabas Que podías vivir de esto? Bueno Pues si te soy sincero Lo único que pensaba Es en seguir disfrutando ¿No? Si es cierto que pensaba En decir Joder Estoy haciendo las cosas bien ¿No? Estoy creciendo Estoy creciendo Como persona Y como futbolista Estoy llegando ya Más lejos De lo que yo De lo que yo pensaba Y bueno Y al final En el Almería Me empiezo a sentir Muy a gusto La verdad Me empiezo a sentir Muy bien Y empiezo a crecer Me llama el primer año En cadete autonómico La selección española Su 16 Luego Siendo cadete Voy subiendo O sea Estoy como en superiores categorías De cadete A ver Estamos hablando De que te llaman La selección española Y tú lo cuentas Como de refilón A ver Te está llamando El mayor equipo Que te puede llamar En el país Y tú lo cuentas Como así Cuéntame un poco Cómo fue esa experiencia Cómo te sentiste Cuando te llamó La selección El hecho de estar En una convocatoria De ella la roza De ponerte en la equipación De España No sé Cuéntanos un poco Porque vamos Yo creo que cualquier persona O cualquier futbolista Con esa edad Sueña con esas cosas Y tú tuviste el privilegio De poder estar ahí Y lo cuentas como de refilón O sea Eso fue muy importante Sí bueno La verdad es que Flipé un poco Por así decirlo Flipé Era como decir Joder No me lo creo Al final Te tienes que poner Traje de corbata Para ir O sea Como decir Joder Ahora me siento Profesional Jugador profesional A tope Y nada Y al final Fui allí también Disfruté lo máximo Que pude Estuve durante Cuatro días En la rota Y disfruté muchísimo La verdad La verdad que disfruté Todo lo que pude Y más Qué guay Qué guay De todos aquellos Con los que coincidiste En esa selección española Quedan muchos Todavía en primera edición O hay muchos en primera edición Muchos de ellos Se quedaron en el camino No sé Para contextualizar un poco El hecho de lo difícil Que ha llegado Aunque sea el mejor De tu equipo Sí Pues la verdad Es que hay muchos La verdad que ese año En la sub-16 Fuimos José Ángel Pozo Que está en el Rayo Vallecano Nahuel Leiva Carlos Soler El del Valencia Fuimos un montón Un montón Pues sí Luego si es cierto Cuando cuente más adelante La sub-18 Y sub-19 Que fui Ahí ya fueron jugadores Que ahora mismo Están En grandes equipos Claro Que cronológicamente Ahora mismo vamos Por la sub-16 Y lo que te quiero preguntar Es que es una pregunta Muy importante Que me imagino Que mucha gente joven Que le quieren los clubes De otras ciudades Que tienen que dar el paso De decidirse o no El hecho de cómo te sentís Te me has contado Que es mal Pero En el momento en el que tú Llegas a Almería Porque te dicen Vale, quiero fichar por Almería Quiero fichar por el Málaga Me quiere este equipo Me quiere el otro Pero hasta que tú no te ves En esa ciudad solo No eres consciente realmente De la decisión que has tomado Porque es muy fuerte Es decir Con 15 años Me dejo todo atrás Me dejo mi amigo El colegio Y me planto en una ciudad solo Sin conocer a nadie ¿No? O sea ¿Cómo fue tu inicio ahí? Sí Al final te pones a pensarlo Y joder Echar de menos a tu familia A tus amigos Al final te has tirado Toda la vida en tu pueblo ¿No? Y salir con 14 años Pues no es nada fácil ¿No? Pero al final Si algo quieres Si quieres llegar arriba Al final Te va a costar eso ¿No? Ese esfuerzo ¿No? Y al final Es que Como me encantaba tanto el fútbol Y Y me encantaba de siempre Echaba de menos a la familia Y eso Pero como estaba jugando Y tal Como que se me olvidaba Mientras jugaba ¿Sabes? O sea Que estaba Bien la verdad Sí La verdad que sí ¿Y crees que El hecho de irte a Almería O de irte fuera de casa Te ha hecho que madures más Que desvalores a otras cosas Porque siempre hablamos De las cosas materiales y tal Pero al final El hecho de que un 15 años Irte de tu casa Tienes que valorar Por cojones A tu familia Y a tus seres queridos De no verlo De no tenerlo cerca Sí Pues la verdad Que esa es buena pregunta ¿No? Porque Porque la verdad Es que sí Porque al final Cuando sales con 14 años Sobre todo Maduras muchísimo Maduras en todos los sentidos Maduras en el sentido De futbolístico En el familiar En todo En general En valorar todo Un poco más ¿No? Sí Sí Qué pena Que tengamos Que experimentar Estos cambios Para poder valorar A la gente A la gente Y bueno Cronológicamente Seguimos avanzando Y llegamos ya Cadete Juvenil No sé qué va antes Si tu debut en primera O tu convocatoria Con la selección Sub-18 y Sub-19 Creo que va antes El debut ¿No? Sí Debuté en primera Y luego fui a la Exacto ¿Qué cómo fue eso? Tío Debuté en primera Que no se debutó todos los días Y encima tú fuiste uno de los más jóvenes De la historia de la Liga Española En debutar ¿No? Fue con 15 años Y unos cuantos días Sí Fue 16 años Fue con 16 años De los más jóvenes Bueno pues Estaba En el Ahí estaba yo En División de Honor Estaba como En superior categoría Era juvenil De primer año Y estaba en División de Honor En vez de Liga Nacional Y estaba haciendo las cosas bien Destacando Y nada Y al final Francisco El entrenador Del primer equipo De la Almería Me decidió Que Nada Decidió Esa semana Empecé a entrenar con ellos Y cuando Joder Cuando da la convocatoria Veo que está en mi lista Mi nombre Y me quedé Imagínate Me quedé flipando La verdad Joder Vi el número Vi el número 33 Y vamos Que no se me va a olvidar nunca el número Y digo Joder Estoy aquí Y ya Nada Y ya firmé Y fui convocado Pero tampoco piensas Que vaya a debutar ¿No? Y al final Llegar al estadio Estaba un poco nervioso ¿No? Porque ahí está Joder Joder Todo tan rápido Todo tan rápido ¿No? Y nada Llega al minuto 85 Y de repente Me llama Y ya pues Imagínate Muy nervioso ¿No? Me imagino que Es que Este mato ahora valorando El hecho de que no haya público No valoramos Pero tú imagínate Cuando te dicen que vas a entrar La gente imagino que te jadearía De la cantera El chico joven O sea Toda la gente mirándote Sí Al final Llevas con ese hormigueo ¿No? De decir Joder Pero bueno Al final Francisco Habló conmigo Me dijo que jugara Como si estuvieran juveniles Que al final La decisión era Era suya Que la responsabilidad De lo que pasara Era suya Y al final Quieras que no Pues te quita presión ¿No? Es importante La ayuda en esos momentos Te quita mucha presión Y bueno Y al final Cuando sales al campo Al final Hay un balón ¿No? Once contra once Y al final Solo intentaba disfrutar Sí, sí O sea que Pese a ser hormigueo Nunca se te va a olvidar La sensación De haber jugado En primera Y de haber debutado ¿No? Tan joven Sí Al final Esa sensación Siempre está Al final Esa sensación Yo es algo Que no voy a olvidar Jamás Es que fíjate Hacemos otra vez Vuelta atrás Y vemos como Desde los nueve años Que empezaste a jugar Porque Alevines Más o menos Tienes nueve o diez años Hasta los quince Han pasado más que cinco años Y tú has pasado De jugar Fútbol callejero Por así decirlo A jugar delante De veinte mil personas En primera división Es que No estamos De cualquier tontería Sí La verdad que fue Ya te digo Todo muy rápido Ahí es cuando empiezas Te llaman la selección española Debutas en primeras Empiezas a decir Joder Estoy marcando Algo en mi carrera Estoy empezando a creer Que puedo vivir de esto O sea Hasta que tú no debutaste Con el primer equipo Siendo juvenil De diciendo no Tú no pensabas Que podía vivir de esto Simplemente lo veías Como bueno Voy a vivir presente Poco a poco O cuando fue el momento En el que tú decidiste Decir bueno Yo creo que ya Me tengo que dedicar a full Porque sé que puedo Pues si te soy sincero Fue cuando empezó A llamarme La selección española Porque al final Dices joder Te están llamando Te están seleccionando De tu país Al final algo Estás haciendo bien Al final estás Joder Estás Estás yendo con tu país Te está viendo Toda España Y entonces Estás diciendo Joder Yo tengo que seguir Trabajando más Porque puedo llegar Sí, sí Pues bueno Debutaste En primera Y luego seguiste Jugando en el Merida Ese año En primera división Y la selección Sus 18 y Sus 19 También te volvieron a llamar Y ahí ya me imagino Como ya has dicho antes Que habría nombres Ya de renombre Cuéntanos un poco Qué compañero estuviste Luego estuve en la Sus 18 y Sus 19 Como tú dices Estuve en Japón En un torneo Fuimos a Japón Viajamos a Japón Y estuvimos durante 15 días Madre mía Ahí Y ahí estuve Pues estuve con Miquel Ollartava Javi Untiberos Carlos Soler Un montón Jorge Meret Jorge Meret Aarón Lateral izquierdo Que estaba en español El año pasado Sí, sí Un montón Gente que sí Que vive de esto Igual que tú Que viven de esto Es decir que luego No te voy a decir Que el 100% Pero a lo mejor El 50% de la gente Que ya De la selección Sus 19 Llega a equipos Por así decirlo De segunda a primera De fútbol profesional Sí, exacto Además En las Sus 19 Ya sí que iban también Más Iban Fabián Danice Vallo Marco Asensio Borja Mayoral Miquel Merino Miquel Merino Estamos hablando De palabras mayores Entonces Sí Entonces es normal Que tú te planteas En ese entonces Que pudieras llegar A ser futbolista Porque claro Fíjate con quién estaba Sí Al final te veía ahí Y decía Joder Vale Pues yo creo que A grosso modo Hemos resumido bastante bien Lo que fueron tus inicios Hasta 2019 Es decir La etapa del Tarazona Del Albacete De tu llegada a la Almería De tu nuevo año en Almería Sí, nuevo año De 2013 2012 hasta 2019 Siete años Perdón Y luego Da un vuelco La cosa Y cuando tú creías Que Almería iba a ser tuya De por vida Las cosas cambian Y tienes que irte A la Alguada A Dubái Que esto es una cosa Que también me parece Súper interesante Es decir El choque cultural El choque futbolístico El choque de todo Es decir Es que literalmente Estaba hace menos de 10 años Estaba en tu casa En Albacete Y iba a ir a Dubái Que es de las ciudades Más glamurosas Del mundo Cuéntanos un poco Porque eso sí que es interesante A nivel de cultura A nivel de experiencia ¿Cómo fue el hecho De vivir A millones de kilómetros De tu casa Y vivir Esa cultura Ese tiempo que tuviste allí Cuéntanos un poco ¿Cómo fue? Bueno pues fue algo La verdad que muy difícil Porque al final Almería era como mi casa Por así decirlo Llevaba desde los 14 años Hasta los 21 Estaba como acomodado ahí Al final nunca había salido A otro club Nunca había ido a otro equipo Había debutado En todas las categorías Del club Sentía la Almería O sea Era como mi casa Que al final Tienes que tomar La decisión esa De salir fuera Encima De no salir En 7 años De la Almería A irte a A 7000 kilómetros ¿No? A Dubái A Dubái Y nada Y al final La verdad que fue Una experiencia bonita Y yo creo que me vino Muy bien Me vino muy bien Salir de la Almería Por todo en general ¿No? Al final ves que Detrás de la Almería Hay más mundo ¿No? Hay más Más opciones Hay de todo Un poco ¿No? Que es lo que Es lo que estamos hablando Antes ¿No? Que el hecho De salir de la Bacette A otro A lejos de tu familia Te hizo madurar El hecho de volver De salir de Almería Hasta otra ciudad Te volvió A hacer madurar Y te volvió A crecer Como persona ¿No? Me imagino Al final 7 años Como tú has dicho Te has acostumbrado A algo Que en cuanto Te lo cambian Te vuelve a tener Que hacer Tú mejorar Tú qué pensar Tú tienes que cambiar De tu zona de confort Exacto Tal cual Tal cual Tal cual lo cuentan ¿No? Al final Si Almería Me hizo madurar Muchísimo Porque estaba A 500 kilómetros De mi casa Y tan joven Salí de mi familia Imagínate Irte a 10.000 kilómetros De tu casa Otro idioma Diferente Otro fútbol Diferente Otra cultura Diferente La verdad Que maduré Muchísimo También Estuve 6 meses Pero me hizo Madurar un montón ¿No? Joder Joder O sea Tenías dudas Cuando el hecho De irte Cuando tú te ves En Dubái Ahí solo No controlas El idioma La cultura Totalmente distinta No sé Ni la comida El ritmo de juego El fútbol En sí Todo cambia Es que es todo Sí Al final Todo cambia Al final Es todo diferente Pero al final Es lo que te digo Es lo que Es que cuando Sales al campo Y ves un balón Y sabes Se me olvida Todo Eso no cambia Exacto Eso no cambia Al final Se te olvida todo Y disfruto Es que cuando juego Disfruto Así Pregunta por curiosidad Estando en Dubái ¿Cambiaste alguna rutina Que tú hacías Normalmente en Almería Que ahora Al volver a España Has vuelto a hacer Y que en Dubái No hicieras? ¿Te cambió algo? No La verdad La verdad Que no He cambiado mucho Lo único El tema horario Que allí Era siete horas Siete horas menos O sea Más Perdón Y al final Tenías que cambiar La rutina de comer De tal Pero bueno Pero de lo demás No cambiaba nada Todo igual La comida Igual de buena Que aquí en España O no? Sí La verdad Que aconsejo Que vayas a Dubái La calidad de vida Es top La comida Es increíble La ciudad Todo Sí O sea que No cierras las puertas A Dubái ¿No? No No La verdad Que no Vale Y bueno Y ahora Por último Después de esos seis meses Hace apenas No llegué a un año Ocho o nueve meses En junio o julio Firmas por el Cádiz Y el Cádiz Te cede A la Ponferradina Que es donde está ahora Ahí en Ponferrada Sí La verdad Que en verano Firmas por el Cádiz Durante tres años Al final El Cádiz Asciende a primera Y el club me dice Que no iba a tener Muchos minutos Que era mejor Que saliera Una sesión Y nada Y al final La Ponferradina Aposto por mí Era un club humilde Un club que veía Que podría crecer ¿No? Y nada Decido Decido Venirme para acá ¿No? Al final es algo curioso ¿No? Porque de no salir En siete años De la Almería En menos de un año Recorrerte el mundo entero Ya te digo Ya te digo Es que ha pasado De Almería A Dubái A Cádiz A Ponferradina Y el año que viene No sabes tampoco Dónde va a estar Y el año que viene Ni idea Exacto O sea Joder Fíjate Para acostumbrarte A Almería Qué rápido Ha ido de un lado A otro La verdad que sí Pues muy bien Vale Pues bueno Pero ya para acabar Que tampoco te quiero Entretener mucho A una pregunta Así de curiosidad Y de preguntas Que no han hecho La gente de Instagram Que si La primera pregunta Que me han hecho Es si volverá algún día Almería Almería Sí Le gusta escuchar esto Y de todas las ciudades En las que has estado Que ya hemos repasado Desde que empezaste Hasta ahora ¿Cuál es la que más La que más te ha gustado Para vivir O la que más Ha estado a gusto Que también la sabemos Pues mira La verdad que Almería O sea Fíjate La importancia Que la de Almería Que la pones Por encima de Dubái Sí Bueno Es que sinceramente Almería Es donde más cómodo he estado Almería Es que he estado muy cómodo Ya te digo He estado como en mi caso Joder Qué bien He estado súper cómodo Una ciudad tranquila Dubái es como Más Irreal Es una ciudad más Para visitar Turísticamente Una ciudad Más de Exacto Es más de película Una ciudad de película De irte de vacaciones Y eso Pero al final Donde más cómodo Me he sentido A gusto Y como si estuviera En mi casa Almería Al final han sido Han sido ocho años Siete, ocho años Al final es mucho tiempo Pues sí Pues bueno Fuera de las preguntas Que nos han hecho los oyentes Yo tengo algunas preguntas Aquí de curiosidad Que si echas de menos El fútbol base Es decir Cuando llegas a fútbol profesional Te gusta el fútbol profesional Te ves cómodo Porque yo escucho mucha gente En la rueda de prensa Y tal Decir que parece muy bonito Desde fuera Pero luego tenés que seguir una vida Tenés que seguir unos horarios Tenés que dormir bien Tenés que entrenar bien Que estás muy bien desde fuera Pero que de dentro cansa Y por eso siempre me hago la pregunta ¿A la gente profesional Le gustaría volver a lo que es el fútbol base? El simple hecho de tener amigos De poder tener un poco más de margen No sé ¿Qué piensas? Pues la verdad Es muy buena pregunta Esa Es muy buena pregunta Porque Porque Si es cierto Que al final A ver Ser profesional Tienes que estar al cien por cien Tienes que tomártelo Con seriedad ¿No? Al final Es diferente ¿No? Al final Si en ciertos momentos Echas de menos El fútbol base ¿No? En decir Joder Voy a ir con mis colegas Voy a echar una pachanga Voy a disfrutar ¿Sabes? Voy a A reírme Es diferente Si es cierto Que a veces Echa un poco de menos El fútbol base ¿No? Sí Vale Luego ¿Cuántas PCRs te has hecho Desde que empezó todo esto? Porque vamos Me imagino que miles Pues si te soy sincero Ni las cuento Porque son muchísimas Durante todas las semanas Imagínate Claro Porque os tenéis que hacer Antes y después de cada partido ¿No? O antes de cada partido Y juegáis cada tres días Sí Todas las mañanas Todas las mañanas Y antes de los partidos Tenéis todos los test De España Macho Joder Muchísimo Demasiado La verdad ¿Te duele lo mismo O ya te has acostumbrado? Cuando te metes en el palito ¿Te duele más O te duele igual? Ya no siento Ni la nariz Te están quitando cerebro Joder Ahí vale Madre mía Madre mía Vale Si no hubiese sido futbolista ¿Qué hubiese sido? ¿Qué crees que hubiese sido? Pues si te digo la verdad Nunca me lo he planteado No Es que no sabría Qué decirte No sé Empresario Me hubiese gustado Estudiar matemáticas Me hubiese gustado Ser abogado Pues si te digo la verdad En temas matemáticas Estudio Y todo eso Muy mal Sí Muy mal Bueno Pues la gente joven Que vea esto Que no se quede Con este titular Que hay que estudiar Es que se puede estudiar Sí, hay que estudiar Hay que estudiar la verdad Pero bueno Yo creo que me hubiera buscado Un trabajo normal Y en lo que pudiera Y me hubiera gustado Ligarme al fútbol No, en lo que fuese En entrenador En entrenador De fútbol base En lo que fuese Vale, vale, vale Pero es que ya te digo Nunca Nunca he dicho No he pensado nunca Otra cosa que no sea El fútbol ¿Sabes? Ser jugador La verdad O sea Mi siguiente pregunta Es ¿Cuál es tu objetivo Para dentro de 3 o 5 años? Menos más Que te voy a poner 3 o 5 años Que si te hubiese dicho 20 años No sabes qué decirme Porque si no sabes Qué hubiese sido O sea No sabes nada ¿Qué vas a hacer de ti Cuando acabas de ser profesional? Bueno Pues la verdad Que Me gustaría Montar algún negocio ¿No? Me gustaría No sé Un tema Alguna tienda Algunos negocios ¿No? Invertir en En algo Sí Vale Y sobre todo Y sobre todo También sacarme El curso de entrenador Los 3 niveles Para poder entrenar Bien a fútbol base Bien en lo que sea Eso te voy a preguntar Que me imagino Que si te gusta Tanto el fútbol Como dices Te gustaría ser entrenador En el futuro Como todos los futbolistas Ya hoy día Que terminan de ser futbolistas Y se hacen todos entrenadores Sí La verdad Que me encantaría Ser entrenador La verdad Además me encanta El fútbol Me encanta No jugar Sino verlo También Verme partidos De todo tipo De ligas O sea Me gusta un montón Eres el que Fin de semana Juega un día El otro día Que no juegas Te pasa el día Entro con el movistad Viendo el fútbol ¿No? Tal cual Te ves todos los partidos Tal cual Ya somos dos Ya somos dos Sí La verdad Que soy un poco Friki en ese sentido ¿Sabes? Hombre Bueno Es algo Si te gusta No te gusta Solo por jugarlo Te tiene que gustar Por muchas cosas Sí Al final me encanta Verlo también Porque al final Yo pienso Que siempre aprendes ¿No? Siempre Viendo fútbol Siempre aprendes De muchas cosas Pues sí Es verdad Es verdad Entonces el objetivo Para dentro de 3-5 años ¿Cómo te ves? Que todavía estarás De forma profesional ¿No? Tendrás 27-28 años Si serás profesional Bueno La verdad Que por desgracias A los 30 años O así Esto se acaba Y la verdad Que bueno Tiene que seguir Yendo Como me va De bien ¿No? Pero al final Es que no No me gusta Ponerme de aquí A 5 años ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser? Al final Como te he dicho Desde el principio Me gusta vivir el presente Disfrutar Disfrutar del fútbol Ahora Disfrutar Luego ya tendré tiempo De montarme un negocio De sacarme el curso De entrenador ¿No? Ahora solo quiero disfrutar Tengo una edad muy buena 23 años Soy muy joven Y nada Y quiero seguir creciendo Y sigo teniendo ambición ¿No? En seguir creciendo Pues muy bien Muy bien Has dejado un buen título ahí Has dado una buena lección Y ya para acabar Algo así Para la gente Que sepa Qué gustos tiene Gaspar ¿Alguna serie O algún libro Que te guste? Que puedas recomendarnos Pues voy a decir Libros Libros no leo Apenas nada Lo que sí Series Sí he visto Muchas Y la que más La que más me ha gustado Es Breaking Bad Breaking Bad Breaking Bad Es la que más me ha gustado Vale También la he visto yo Es un serión De La verdad que A Netflix Soy también Muy Muy friki Me gustan mucho series Y veo todo Los lunes Cuando no hay partido Cuando solo hay un partido Cuando ves Netflix Porque los demás días Cuando hay fútbol No veo Netflix Pero algún día que no hay Me pongo Netflix La verdad Ya te digo Ya te digo Tienes que estar tú Codificado del Movistar Reventado Y joder Le saco bien el uso La verdad Ya te digo Bueno Pues esto ha sido todo Gaspar Muchas gracias por estar Con nosotros Ha sido un placer No sé Contarnos un poco Tu experiencia Que tiene una vida Muy chula Pues nada Muchas gracias El placer ha sido mío Y la verdad Que me ha gustado mucho La entrevista Ha sido Muy curiosa La verdad Algo diferente No busco Que me cuentes Cuando juegas de extremo izquierdo Cómo hacer el desmarque O cómo hacer la transición Ataque-defensa Cuando el lateral izquierdo Está descolgado Eso no lo busco Porque aburriría a los oyentes Quiero saber Historias de personas Sí Porque al final El fútbol no es solo eso Hay mucho más detrás De todo eso Hay muchas historias Exacto Tal cual Pues hasta chicos Espero que os haya gustado A todos los oyentes Ya sabéis Que podéis escucharlo En Spotify En YouTube En Apple Podcast Y en E-Boss Y nada Espero que os haya gustado Si tenéis alguna pregunta La podéis dejar Tanto en el podcast O en el Instagram O en el Twitter Del programa Muchas gracias Gaspar Y hasta luego Agur Muchas gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros